Hoy miércoles 13 de marzo se conmemora el Día Nacional del Alcalde, fecha que exalta la memoria de los mandatarios que han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones. Por ello el canal CNC Valledupar felicita a los burgos maestres en su día, en especial al alcalde de Valledupar, La Jagua, Abecerril, El Paso, Curumani y Gamarra. Sin más, iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. La población estudiantil del CAS Simón Bolívar de Valledupar cesó a actividades académicas para alzar la voz por el cambio de rector. Nosotros no estamos de acuerdo, sobre todo que en las consideraciones se está diciendo que esos cambios se están haciendo por situaciones de orden académica y administrativa discrecionales. Si bien es cierto, utilizan las palabras discrecional, también es cierto que podemos y se puede evidenciar que la institución CAS no tiene situaciones académicas. Que desde que llegó el rector EBER ha levantado esta institución y llevarnos a ser uno de los mejores colegios oficiales. Por lo tanto, hoy nos encontramos para eso, mostrar nuestro desacuerdo, mostrar nuestra opinión, nuestro malestar frente a estas decisiones, hacer respetar y así como nosotros queremos que el rector se quede, que no se cambie. Ellos pacíficamente han hecho unos pronunciamientos que yo inmensamente, se lo tengo que decir aquí en público, hoy me siento agradecido. Los pronunciamientos de hoy fueron contundentes hacia el respaldo de mi nombre para que continúe al frente de la institución, pero eso no lo decido yo. Esas son decisiones propias del señor alcalde y yo las respeto y las acato. En el sector conocido como La Ye en Valle de Upar, fue asesinado Juan David García Aristizábal, de 27 años, en medio de un ataque sicarial. La víctima se dedicaba al oficio de cobradiario y presentaba anotaciones judiciales, una por hurto, violencia contra servidor público y fuga de presos. Las autoridades dieron a conocer la captura de un hombre identificado como Alfonso Emilio González Saucedo, señalado de haber cometido el asesinato. Hoy se realizará el sorteo de la Comebol para conocer el grupo, en donde debutará el Alianza FC en la Copa Sudamericana. La ministra del Deporte, Luz Cristina López, ratificó a Valle de Upar como sede de la Fase Nacional de los Juegos Intercolegiados 2024. La alcaldía de Valle de Upar suspendió obras de construcción de un hotel en la margen izquierda del río Guatapurí. Y efectivamente, tomamos las medidas correspondientes e hicimos una suspensión temporal de la obra, hasta que constatemos que esta cumpla con todos los permisos y autorizaciones correspondientes. En las próximas horas se realizará la audiencia de imputación de cargos por el delito de lesiones agravadas en contra de Yulbert Córdoba, investigado por un accidente de tránsito que supuestamente provocó, en el que se vieron involucrados dos vehículos y una motocicleta, resultando tres personas heridas. Una de ellas, un menor de edad que sufrió graves heridas el pasado 5 de marzo en el sector entre el barrio La Popa y los fundadores. Las autoridades indicaron inicialmente que, al parecer, el procesado conducía en estado de embriaguez y habría omitido una señal de tránsito, lo que ocasionaría el percance vial. La Procuraduría abrió indagación previa por presuntas irregularidades en contrato de la Unidad de Gestión del Riesgo, suscrito con Alfredo Sade Bergel, quien para justificar las acciones cumplidas en la entidad, presentó el mismo reporte de actividades que fueron realizadas por otro contratista. Aquí en el estadio Armando Maestre de Paballó se llevará a cabo el partido entre Alianza FC y el Deportivo Pasto, el próximo viernes 15 de marzo, por el torneo de la Liga Betplay D. Mayor. Siempre las expectativas son muy positivas, siempre estamos ilusionados con hacer un gran partido, competirlo, jugarlo bien y ganarlo. Y la sumatoria de todos esos argumentos conseguirá ese resultado. Entonces, además, eso nos abre las posibilidades de seguir peleando la Liga. Todo un fracaso fue la Cumbre Energética del Caribe realizada recientemente en la ciudad de Cincelejo. Así lo aseguró un ingeniero eléctrico que asistió al evento. Fue un fracaso. El ministro se cerró y, permítame, le voy a decir algo. Estaba el gerente de Afinia, por el amor de Dios, y nos dicen nuestras narices que mientras ellos estén haciendo las inversiones, el recibo de la luz va a seguir subiendo. Eso me pareció a mí una falta de respeto, una afrenta contra el pueblo caribe. Y el silencio cómplice del ministro de Minas y Energía no dijo nada. No se pronunció nada en absoluto.